Tiene la cara a una franquicia de grandes ligas desde que subiste a mediados de temporada con los ojos de Cincinnati. Hablamos de esa experiencia que me imagino que fue muy buena. En verdad es una gran experiencia, algo bien bonito en verdad. Y por lo que uno ha luchado en verdad toda la vida porque siempre se ha soñado con eso y se le agradece al equipo por la oportunidad y estamos divirtiéndonos y haciendo nuestro trabajo. ¿Vas a trabajar en algo específico en Temporada Muerta? ¿Te vas a enfocar en algo específico? Sí, estamos ahí para el ajuste y nos pusimos a trabajar en eso. Ok, Tigre 36, la gente quiere saber si la Cocoa va a montar el show del año pasado. Todavía no se sabe si vamos a jugar ya, pero cuando se sepa le dejamos saber. Hay posibilidades, 80, 70, 60 por ciento de ritmo. No, yo no sé, yo no tengo control de eso. Gracias, Cocoa.